El alcalde del Alto, si podemos ir con las imágenes, el doctor, perdón, Edgar Patán, el alcalde del Alto, pues está trabajando con una empresa internacional y nos trae buenas noticias, por supuesto, que va, va como, pues a tener asamblaje de vehículos, en los primeros serían los buses de transporte, que es muy importante, pues la seguridad. Su seguridad es muy importante. En los transportes, sobre todo, dar esa comodidad a los pasajeros en un momento después de ir a un viaje. Y pues el alcalde del Alto está dando esta iniciativa, trabajando con las personas internacionales, las personas internacionales. Vamos así con las imágenes para que me apoyen, por favor. El cinturón protege tu vida, tu seguridad es muy importante. Mientras tanto, yo, ¿aún no tenemos la nota? Bien, entonces, como les decía, el alcalde municipal del Alto, Edgar Patana, está trabajando para que haya una modificación y pues se mejoren, ¿no? En cuanto al transporte, en cuanto al ensamblaje, perdón, y pues el ensamblaje, por supuesto, de vehículos. Y los primeros beneficiados serían los buses, ¿no? ¡No!